Muy bien, el próximo cóctel que traigo es un cóctel para valientes, porque es un cóctel más fuertesón, es un cóctel especiado, pero está buenísimo, es para animarse. Lo que hicimos en este caso fue realizar una maceración en whisky bourbon, que es el whisky americano, que es un poquito más dulce, con un blend de té negro con rosa mosqueta. Tenemos un whisky, que si bien tiene notas dulces, notas de madera, va muy bien con lo que es el té negro, y tiene este retrogusto de un poquitito de sabor a frutos rojos y demás. Esto lo vamos a mezclar además con un vermouth, le vamos a agregar un poquitito de marrasquino, que es un licor de cerezas, y un poquito de pimienta rosa. Tenemos una combinación de sabores intensa, pero riquísimo, un cóctel clásico reversionado. Arrancamos, bourbon, le vamos a agregar 60 mililitros. Esto lo vamos a hacer en una coctelera, lo vamos a batir, así se va a integrar todo. Agregamos 30 mililitros de vermouth. El cóctel no es muy fuerte, es un cóctel que en realidad es intenso en sabores. Le vamos a agregar un poquitito de marrasquino, no mucho porque es muy intenso también este sabor, así que 10 mililitros como mucho. Le vamos a poner un poquitito de pimienta rosa. Pimienta rosa en sí no pica, es una pimienta que es aromática en realidad, también conocida como guaribay. Esto le va a dar un perfume y un retrogusto muy rico. Le vamos a poner un poquitito de perfume de naranja. Perfumamos el cóctel con un poquitito de bitter, que es un perfume de naranja, un amargo aromático. En este caso está en esta presentación que nos permite como darle más aroma al cóctel, pero sí con su nota amarga en realidad. Bien, todo esto lo vamos a batir y después lo vamos a colar sobre una copita cóctel. Importante, esta copa, como no va a llevar hielo, lo que vamos a hacer es nosotras dejarla acá refrescando un poquito para que tome temperatura hasta que terminemos el cóctel y lo sirvamos, ¿sí? Bien, batimos un poco. ¿Cuánto vamos a batir? 8 segundos, 2 segundos como mucho. Esto lo vamos a dar cuenta porque nuestra coctelera enseguida se condensa, así se enfría. Vamos a ver, vamos a sentir el frío en las manos. Y lo que vamos a hacer ahora es realizar un doble colado, ¿sí? Y nos vamos a ayudar con un colador de malla, con un colador oruga. Colamos todo para que no pasen las partículas de pimienta. Y esto lo vamos a decorar con una pielcita de pomelo. Aprovechamos los aceites para perfumar. Una pielcita larga, la vamos a dejar dentro de la copa. Tenemos listo nuestro cóctel especiado con un bourbon y blend de té negro con rosa mosqueta. Si te encantó esta receta y querés llevar tus conocimientos al siguiente nivel, tenemos una promo exclusiva para vos. Aprovechá esta súper oferta para comenzar hoy mismo desde tu casa un hobby o una profesión que te ayude a alcanzar todos tus objetivos. Hacé clic acá para más info y nos vemos en clases. ¡Gracias! ¡Gracias!